muchachos amigos compañeros cómo están nos encontramos en otra campaña del hecho campañer 2 pero en esta oportunidad nos vamos a centrar en la campaña de lucas maquiel dónde está esta campaña tampoco dónde está esta campaña hombre a granza no dónde está pero la voy a buscar aquí están encontré la campaña de flavio belisario pero antes vamos a jugar o sea no jugar sino que vamos a ver el prólogo antes de seguir tengo que hacer unas aclaraciones la última vez que nos vimos fue con atila en el 453 así resulta que esta campaña nos sitúa en el 530 aproximadamente entonces hay varias cosas que tengo que explicar desde esa fecha en adelante o sea desde el 553 hasta el 530 primero que nada ya se murió atila está muerta atila ya no está molestando el imperio romano de occidente pero los vándalos terminan finalmente por saquear roma en el 455 león primero persuade a los vándalos para que no maten civiles ni destruir la ciudad pero estos muchachos se que cumplen su promesa obviamente pero se quedan 15 días o sea no se compara en nada lo que hizo al ari con el 410 que solamente se quedó 5 después nos trasladamos al 476 en donde el joven Rómulo Augusto apodado Augustulo como forma de burla por sus enemigos por su corta edad es obligado a obdicar del trono del imperio como emperador por Odo Acro el Érulo en el 476 y este muchacho se hace nombrar rey de Italia y exige que se le conceda el título o que se le reconozca como rey de Italia como patricio al imperio romano de oriente obviamente las cosas no terminan bien las relaciones entre el imperio romano de oriente y este nuevo rey Érulo se van deteriorando y es por eso que Zenón el emperador de oriente en el 489 no sé si es correcta la palabra promueve o bueno lo vamos a dejar en que apoya a Teodórico el Grande rey de los Ostrogodos para que ataque a Odo Acro así como este muchacho en el 489 cruza los Alpes llega hasta Verona en donde vence fácilmente el ejército de Odo Acro y en el 492 sitia la capital del imperio en ese entonces que es Rávena en el 493 llega un pacto con Odo Acro Odo Acro le propone a Teodórico el Grande que gobiernen, que dominen en conjunto el imperio y posterior a esto 10 días después en el 493 se celebra un banquete para consolidar o para sellar esta alianza y es ahí donde nuestro amigo Teodórico asesina a Odo Acro matando a su ejército y a su familia así que aquí podemos ver la boda roja de la edad media eso ha pasado de momento se van conformando diferentes tribus germanas en el territorio que antes correspondía al imperio romano de occidente voy a dejar un mapita explicativo aquí en la pantalla y con todo eso sucediendo nos saltamos drásticamente el 530 en donde nos encontramos con nuestro amigo Belisario quien nace en el 500-505 aproximadamente aquí vamos a ver el prólogo Alto Danubio año 520 nuestro comandante Belisario ha llegado al campamento con nuevos reclutas de Tracia e Iliria está intentando formar a base de un entrenamiento intenso un escuadrón de caballería que revolucione los ejércitos del imperio las actividades a lo largo del Danubio han estado tranquilas salvo por los merodeadores gépidos que algunas veces realizan correrías por la zona esperemos que el comandante acabe con el tedio de este campamento nota, este primer escenario de campaña se desarrollará automáticamente ya, que bueno que lo deje claro créditos, diseñador de la campaña Lucas Maquiel un saludo para el amigo Lucas que me envió el link de esta campaña para que la jugara en el otro canal y créditos adicionales para todos estos muchachos de Hacia Acaba autor de la novela, El Conde Belisario El Conde Belisario es una novela que tiene como parte de ficción y parte de historia diversas páginas de internet con información sobre Flavio y donde hizo la descarga de los documentos de la guía entonces, a ver si tiene un poco más de historia no creo porque... el general Flavio Belisario nació en el año 505 se cree que pertenecía a una familia eslava romanizada la cual vivía en Tracia sus padres estaban bien asentados así que pudo iniciarse en la formación militar siendo trasladado a la ciudad de Adrianópolis donde recibió educación y enseguida destacó por su inteligencia y coraje los primeros hechos de armas se dan en torno al 520 Belisario ya por entonces había tenido la oportunidad de llevar a la práctica uno de sus anhelados deseos el de formar una unidad de caballería versátil esta unidad a la cual la cual estaba formada por reclutos montañeses, marineros y guerreros bárbaros fueron sometidos a un duro entrenamiento el cual consistía en aprender a cabalgar y disparar con arco luchar con espadas y si llegara el caso desmontar y pelear como infantes todo esto llevaba meses puesto que Belisario pretendía que la unidad fuera de élite formó un escuadrón de 200 hombres con reclutas procedentes de Tracia y Liria y Asimenor y con ellos al frente partió a la región del Alto Danubio esta región había sido blanco de las incursiones de los Gépidos tribu germánica asentada en la región el combate saldó con una victoria total para Belisario y sus hombres tomaron prisioneros y alistó en el escuadrón de caballería a varios germanos por esta hazaña Belisario fue ascendido al rango de Patricio Distinguido y posteriormente destinado a Oriente visto no creo que haya nada si este escenario es automático pero luego ya entonces comenzamos ah no cambié la música lancero alto ahí ¿qué traes en esa carreta? buen hombre hay una carreta hay un lancero vamos a acelerar un poco la cosa carreta vengo de la aldea cercana traigo viveres y otros recursos para nuestro campamento ya lancero está bien puedes continuar agradecemos vuestra cooperación no es nada fácil mantener estas fronteras a salvo de nuestros enemigos entonces la carretita se va el lancero ya terminó su interrogatorio ir a pasar con la carretita preguntas que uno se hace viendo estas cosas entonces aquí tenemos al a nuestro amigo Belisario mira reclutas llegan recursos de las aldeas vecinas parece que tendremos suficientes reservas para el invierno venidero estos muchachos son reclutas tenemos 6 reclutas el entrenamiento que había recibido esta semana ha tenido por objetivo ejercitarles en las nuevas tácticas que me ha encargado el emperador Justino aquí todavía Justino está vivo tengo la orden de elaborar un nuevo sistema de entrenamiento para la caballería a fin de crear un potente escuadrón de jinetes ya es por eso que nos encontramos aquí cerca del Danubio donde tenemos amplios espacios para manobrar con el caballo y ejercitar las tácticas en grupo miren hay otro piquero mi comandante hemos estado entrenando todos los días en este campamento pero ¿qué hay de los caballos? sí un recluta incisivo de eso se trata la siguiente fase del entrenamiento en el establo de aquí encontraremos buenos caballos para sus monturas en marcha y el establo donde está no lo veo hasta afuera del campamento ahí tenemos un jinete 1 ahí tenemos la milicia otro lance entonces como bien dicen se caracteriza esta nueva caballería llamada posteriormente los Bruselari en inspiración de la caballería del imperio persa Sassania porque estos tipos tenían catafractos que eran como este que se ve aquí que tenían que eran excelente ahora continuaremos el entrenamiento deben ganar práctica montando a la vez que lucháis con la espada que se caracterizaban porque iban tapados de armadura hasta los ojos los ojos eran lo único que estaba descubierto eran una armadura viviente altos jinetes ¿qué estáis haciendo aquí? gépidos ¿habéis acordado? no merodear esta zona los gépidos no tienen respeto por nadie merodear solo venimos a tomar cuanto queramos lo que se nos pongan los que se pongan morirán no creo que estos lanceros no van a no creo que no creo que van a morir shit oh no alcancé a leer ¿qué pasó? ¿se tenía que cortar así o no? Lucas ¿se está viendo esto? what the fuck ¿por qué se cortó? no puede ser esos bárbaros han traicionado su palabra y nos atacan debo de ser el campamento cuanto antes gépidos derrotados ¿y por qué fue? va no, yo no recuerdo que esto no debería pasar a ver, voy a ver que voy a reiniciar bueno, volvemos esta vez no se cayó no sé qué pasó no tengo idea de qué pasó no puede ser esos bárbaros han traicionado la palabra y nos atacan debo de avisar el campamento eh, muchachos tienes que ir a avisar el campamento no ir a la batalla te van a matar eh me avisarán o no? si no, para reiniciar ¿no? amigo eh creo que nuestro mensajero fue asesinado ya voy a reiniciar parece que hoy volvió no el explorador de nuevo se fue a suicidar bueno, parece que el prólogo va a tener que quedar hasta aquí porque este muchacho no va a volver se supone que estaba aquí y que si no voy a tener que eh complementar con eh ¿cómo se llama esto? con eh con el video que subí anteriormente a ver, voy a probar una última hola, ¿qué tal? un salto en el tiempo tuve que descargar mi video del del otro del otro canal para seguir con esto no puede ser estos bárbaros han traicionado su palabra y nos atacan de avisar el campamento cuanto antes no sé qué pasa del explorador si va a pelear con los jeppios no, no voy a avisar al campamento lo malo de esto es que le va a dejar la calidad del video y lo otro es que las letras son muy chiquititas comandante Bilisario traigo pésimas noticias los bárbaros jeppios han atacado a la aldea vecina han dado muerte a varios hombres y han saqueado el lugar hay que darle una lección a esos traidores los jeppios son ligeros jinetes pero no serán rivales para un recluta también tenemos el apoyo de un grupo de unos federados así que ahí van a a la batalla contra los jeppios estos muchachos explora ahí están al levantado tienda cerca de la aldea creo que les estaba comentando ah, que los bruselaris se caracterizaban por tener un arco compuesto pequeño y por tener una lanza y por estar armados como catafractos con armadura completa allí va nuestro alio 1 al ataque es mi valiente no alcancé a leer muchachos he fracasado como narrador deshonra vergüenza nos rendimos ya basta por favor con armadura que solo le descubrí a los ojos habéis faltado vuestra palabra recordar que habíamos perdonado vuestras vidas a cambio de que nos no atacaran aldeas de la región jeppio ten misericordia podemos unirnos a vuestro ejército estamos a tus órdenes y con esto terminaría el prologano ahora solo viviréis para luchar y morir por el imperio seréis entrenados en las tácticas que os han derrotado ya recluta gratis normal comandante bilisario ha llegado una carta del emperador solicita tu presencia inmediata en Constantinopla entendido avisa en el campamento de mi partida y ten mis pertenencias listas para el viaje me pregunto ¿qué habrá para mí en Constantinopla? y esa era la la campaña o sea el prólogo ¿cuánto le queda? quedan como un par de segunditos aquí me pongo a mostrar el mapa yo sería muchacho espero que les haya gustado y mejor explico lo que tenía que explicar cuando siga más adelante hasta luego no no Gracias por ver el video.